Hola que tal, quien te habla Alfonso Lenis, líder de especialistas en Excel.com El día de hoy te hago entrega de este contenido correspondiente al tercer video de esta serie D5 enfocado a maximizar el conocimiento de la herramienta formato condicional en Excel Es una herramienta poderosa si la aplicas correctamente ¿Qué te traigo en esta entrega número 3? Te voy a enseñar paso a paso como identificar fechas superpuestas en determinado rango de fechas Para explicarte bien, para que me comprendas mejor lo de fechas superpuestas Te voy a explicar con base en esta tabla que tenemos aquí Estas son actividades que tenemos y a cada actividad tiene un periodo de tiempo para realizarla Le hemos puesto actividad 1 hasta la actividad 10 Ya en la práctica o en la vida real, ya tú le asignas el nombre que corresponde a dicha actividad Aquí estamos diciendo que desde el día 1 de abril hasta el 3 de abril Te vas a dedicar a la actividad 1 Desde el 4 de abril hasta el 5 de abril a la actividad 2 Y así sucesivamente como ves en cada actividad Lo importante aquí es que las fechas se respeten identificando una sola actividad al tiempo Es decir, que en este rango de fechas solamente te vas a dedicar aquí A esto, en este rango de fechas esto estamos asumiendo que son actividades contiguas Que son consecutivas una detrás de la otra Perfecto, aquí mira lo que tenemos aquí Para que me comprendas bien de fechas superpuestas Fechas superpuestas es que en un rango de fechas, en un periodo de tiempo No haya ningún día de ese rango que se encuentre incluido en otro rango Míralo aquí, del 4 al 5 Te voy a explicar mucho mejor con este ejemplo Del 4 al 5, aquí estamos diciendo que del 4 al 5 de abril se va a dedicar a la actividad 2 Y del día 6 de abril al día 10 se va a dedicar a la actividad 3 Después de que termina el 5 de abril sigue a la actividad 3 ¿Qué sucede de que en el caso de que esta fecha del 5 de abril no fuera el 5 sino que fuera el 6? Del 4 al 6, es decir que el 6 y 6 se estaría superponiendo Es decir, se estarían coincidiendo determinados días Ahí estaríamos definiendo varias actividades en el mismo periodo de tiempo O específicamente en un día o en varios días Mira, aquí ya tenemos el formato condicional aplicado Si no muestra un formato específico es porque las fechas son únicas Es decir, que no hay fechas incluidas en otras Mira, aquí vamos a aplicarle el día 6 de abril 6 de abril y mira que de una me señaló Estas dos fechas Claro, porque aquí se encuentra este 6 de abril con este 6 Es decir, que está incluyéndose A ese es un ejemplo de fechas superpuestas Aquí con eso estamos diciendo que el día 6 Vas a tener que realizar dos actividades La actividad 2 terminándola y comenzando la actividad 3 Debes de evaluar si en realidad eso aplica Porque puede pasar En este caso tratamos de identificar de que no pase Que tengas actividades en días completos Otro ejemplo que podríamos realizar Mira, del 15 de abril al 15 de abril Y aquí comienza el 16 ¿Qué pasa si yo asigno aquí este el 17? Mira, el 17 Mira que asigna o me señala A través del formato condicional Estos dos registros Porque el día 17 se encuentra contenido En este periodo ¿Cómo se hace ese formato condicional Que estoy aplicando ahí? Te lo voy a explicar paso a paso Y te tengo una inquietud Para que resuelvas a través de este ejercicio Por tal razón Te doy la bienvenida a este material A continuación te voy a explicar paso a paso Para que te guíes de cómo llegamos a esta solución Así que presta atención por favor Porque vamos a la siguiente hoja Aquí tenemos estas actividades Tenemos las mismas de actividades Solo que las fechas que hemos ingresado En comparación con el anterior de ejemplo Son fechas distintas Muy parecidas Porque nos enfocamos solamente en un mes Pero aplica para cualquier periodo de tiempo Ok Mira las fechas superpuestas que se encuentran Vamos a identificarlas inicialmente De forma manual Y después lo vamos a hacer a través del formato condicional Mira aquí en la hoja 2 He puesto de color rojo Digamos a propósito Para identificar cuáles son las fechas superpuestas Mira del 4 al 6 Mira que este 6 se encuentra con este Es decir es una fecha superpuesta Del 15 al 17 Es una fecha superpuesta Y aquí señala cuáles son los registros Que corresponden a la fecha superpuesta Del 25 al 28 de abril Y el siguiente registro que es del 27 al 29 Porque el 28 se encuentra en este rango No necesariamente tienen que estar en registros seguidos No En este caso aplicó Porque estamos manejando fechas Digamos consecutivas Una que terminando una comienza la otra En la práctica un registro puede estar aquí Y la fecha digamos superpuesta Puede estar en otro registro No tiene que estar enseguida Y aquí gráficamente Te lo he mostrado O te lo estoy mostrando Desde el 1 de abril hasta el 30 Entonces en esta que está contigua Que están seguidas Mira que tenemos aquí estos dos Aquí es para mostrarte De que esto Aquí se encuentra superpuesta Es decir Están las dos correspondientes En el mismo periodo de tiempo En este caso el día 6 Se encuentran estas dos actividades Aquí el día 16 y 17 Y aquí el 27 y 28 de abril Esto simplemente para que comprendas mejor Que es lo que vamos a realizar Ya con esto ya sabes Que es una fecha superpuesta Ya sabes digamos Como identificarla De una forma visual Lo importante Es que esto te va a ser útil Cuando quieras identificar Si tienes determinadas actividades Determinadas tareas Asignadas para un mismo día O un mismo rango de fechas Importante esto Porque muchas veces No se tiene esto en cuenta Y lo que se hace Es sobrecargarse Una persona De demasiadas actividades Y termina llevándose El trabajo Para la casa Ok Simplemente por no tener Un cronograma O por no Llevar un cronograma Teniendo en cuenta Las fechas Y que no se superpongan Muy bien Ahora aquí en esta hoja 3 Mira Aquí te voy a explicar Paso a paso Cómo identificar Esas fechas Que están superpuestas Con otras Mira tenemos aquí Fecha Inicio Fecha Fin Y estos cuadros Que ahora te digo Que vamos a hacer Con cada uno de ellos Tengamos en cuenta Que para validarse Una fecha superpuesta Con otra Se tiene que cumplir Si o si Dos condiciones ¿Cuál es la primera condición? De que esta fecha Inicio Enfoquémonos En esta En la T18 De que esta fecha Inicio Sea menor O igual Que todas O cada una De estas Fecha Fin Repito Que esta fecha Inicio Tomando en cuenta Solamente esta Como referencia De que esta fecha Inicio Sea menor O igual Que todas Estas fechas Fechas De la columna Fecha Fin Esa es la primera Condición que se debe cumplir Y la otra Condición que se tiene Que cumplir Si o si Es que la fecha Fin Sea Mayor O igual Que estas Fechas Inicio Que estas fechas Inicio Ahí están las dos condiciones Que se tienen que cumplir Para identificar Si este rango Cualquier día De este rango Esta superpuesto Con Esta superpuesto Con Otro rango Ok Como vamos a evaluar eso Mira He sacado O he escrito Estos cuadros He anexado Estos cuadros Para permitir Realizar la evaluación Paso a paso Voy a copiar Estos datos Que tenemos aquí Copio Lo pego Voy a pegar Solamente los valores Estos valores Que están aquí Vamos a guardar Y lo que voy a hacer Es la evaluación Con base en estas fechas Ok Que son este mismo rango Es decir Voy a evaluar Que este rango A ver si se Superpone Con otro rango Ok Mira Lo primero que vamos a hacer Es la primera Condición Vamos a evaluar La primera condición De que la fecha de inicio Sea menor o igual Que alguno De estas fechas Que están en la fecha fin Ok Entonces mira Igual Vamos a decirle Esta fecha de inicio Como estamos utilizando Este Esta fecha Que se encuentra aquí Fija Vamos a aplicarle Referencia absoluta F Vamos a aplicarle aquí F4 Para que me Asigne el símbolo moneda Que significa Referencia absoluta Para que se mantenga Esa misma Referencia Entonces G6 Menor O igual Y selecciono Todo este rango De Celdas Que son la fecha fin Como lo tengo Los datos los tengo Como una tabla Por eso me escribe BD actual Y eso que ves ahí Perfecto Entonces Enter Arrastro O copio Entonces mira Verdadero 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 Es decir Que esta fecha Inicio Es menor Igual Que Este Si es menor Igual Esta misma fecha Es menor Igual Que este Verdadero Es decir Esta fecha Es menor Esta es menor Que todas Estas Menor Igual Por eso me la asigna Verdadero 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 A todo Perfecto Está bien Espero que me sigas Ahí Ahora vamos a evaluar La siguiente condición La segunda De que esta fecha fin Sea mayor O igual Que todas estas fechas Inicio Y aquí mira Como son 10 Registros Por eso estoy dejando Los 10 Los 10 Cuadros O las 10 Celdas Ok Porque el va evaluando 1 2 Con cada uno Este Evalúa con cada Fecha de inicio Vamos a hacer la Validación Igual Fecha fin F4 Referencia absoluta Es mayor O igual Señalo Todas las fechas Inicios Y presiono Enter Verdadero Me dio el primero Ahora evaluemos Mira Verdadero Me dice Que el primero Este es mayor Igual Que este primero Si Este es mayor Por eso me escribo Verdadero Este es mayor Igual que este No No es mayor Igual es menor Por eso me lo escribo Falso Este mismo Es mayor Igual que este No Por eso me escribo Falso Y así con cada uno De ellos Ok Verdadero Verdadero Solamente tenemos La primera Fila El primer registro Es decir Que cuando es Una combinación De estos Verdadero Es porque no se Superpone con otra Para que me arroje El resultado Final Si se Superpone O no Vamos a hacer lo siguiente Vamos a utilizar El condicional Y Mira Y Que vamos a decirle Y Vamos a decirle Si este valor Verdadero Verdadero Solamente con escribir El eje 8 Punto y coma Y este Verdadero Entonces El me asigna Verdadero y verdadero Me da verdadero Verdadero y falso Da falso Por eso todo esto Todo esto aquí Me va a dar falso Mira todos los pasos Que estoy haciendo Para llegar a una solución Sin embargo Te lo estoy explicando Porque me interesa Que comprendas Ahora te voy a explicar Como resumimos eso Con una sola función Y nos evitamos Esta manualidad Hacerlo paso a paso Lo importante Es que hasta aquí Tu me comprendas claramente Esto es una matriz O un rango de datos Esta es una matriz Un rango de datos Esta es otra Este es el resultado Mira Este valor Este verdadero Y falso Se comporta como un número Porque es un valor lógico Yo podría decirle lo mismo Mira Puedo hacer una multiplicación Verdadero Por Mira que lo estoy haciendo acá Por Verdadero Me da 1 Verdadero se comporta como un 1 Y falso como un 0 Por eso le digo Verdadero por verdadero Me da 1 1 por 1 1 por 0 0 Ahora te voy a explicar Por qué lo estoy haciendo De esta forma Listo Aquí esto me da 1 Y la suma de esto Pues aquí tengo la función suma Vamos a borrarla Le digo La función suma Mira Esta función suma Pues me da 1 Esto indica que cuando es 1 El valor El valor o el rango No se superpone Ok Aquí vamos a aplicarle eso Mira Vamos a decirle que si es 1 Me escribo aquí Se superpone Si De lo contrario no Esto es simplemente una ayuda Si Este si se debe superpone Recuerda que es Este Empiezo a borrarlo Con este Este con esto Y de acá Fecha de inicio Y así con cada uno Aquí solamente te estoy mostrando Esto en la práctica No tienes que hacerlo Como lo estoy haciendo yo Lo quiero hacer paso a paso Para que tú comprendas De dónde salen las cosas Mira Copiar Voy a pegar aquí Solo valores Mira que aquí Me dio Cuando hay Más de una combinación Verdadero Verdadero Se superpone Mira 1 Perdón 1 2 Verdadero Y verdadero Aquí me da 1 Y 1 Y esto me dio 2 Es decir Se superpone Muy bien Perfecto Ya entendiste la dinámica Todo esto Como pudimos Haberlo resuelto De una forma más rápido Para eso Hay una función Que personalmente Me parece Es una joya De Excel Es la función Suma producto Con la función Suma producto No tenemos necesidad De hacer todo esto Que estamos haciendo aquí Esto es útil Quise hacerlo Para explicarte El paso a paso Te repito Con la función Suma producto Esa función Lo que hace Es trabajar U operar internamente Con dos funciones Con la función Multiplicar Y con la función Suma Ten en cuenta eso Todo esto Podemos verlo Resuelto Con la función Suma producto Y es como lo vamos a hacer Aquí Entonces aquí Mira Vamos a escribir aquí Vamos a escribir aquí Suma con la función Suma producto Suma producto Y aquí voy a decirle Igual Vamos a decirle Suma producto Vamos a hacerlo Acá arriba Suma producto Matriz 1 Recuerda que la matriz 1 Es el rango de datos Aquí hay dos rangos Son dos columnas Te recomiendo Mira Ten en cuenta Algo en la función Suma producto Yo te acabo de decir Que la función Suma producto Se encarga de multiplicar Y sumar El resultado De una multiplicación Acá en esta Columna Recuerda que hay una multiplicación Y acá abajo Hay una suma Eso lo hace la función Suma producto Debes de enviarle La cantidad de matrices Es decir La cantidad de rangos Si tú le envías Una sola matriz No se hace una multiplicación Se hace solamente La suma Te repito Si le envías Una sola matriz O un solo rango de datos Ahí no se hace Una multiplicación Lo que se hace Es sumar Aquellos valores Que contiene la matriz ¿Listo? Entonces En suma producto Mira como lo vamos a hacer Voy a abrir paréntesis Y aquí lo que le voy a decir es Voy a seleccionar Esta celda Que es la primera Y voy a aplicarle Referencia absoluta Solamente A la columna De F4 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 Para que quede Para que me conserve La columna T Que es la que aplica Para todos De 2 Va a ser Este menor Igual Fecha inicio A todas estas Ok Cierro paréntesis En este caso Voy a multiplicarlo Por Hay determinados casos Que no necesitas Aplicarle La multiplicación A la función Suma producto En este caso Lo vamos a hacer Por Abro paréntesis Abro paréntesis Ahora vamos Con la primera Fecha fin Vamos a aplicarle Formato Referencia absoluta A la columna Mayor O igual Que la fecha Inicio Cierro paréntesis Cierro paréntesis General De toda la función Suma producto Le digo Mayor que 1 Mira mayor que 1 Es decir El me va a decir Si se cumple O no se cumple En este caso O quitemos lo mejor Mayor que 1 Y que me muestre Ese el resultado Para que veas Lo que significa Suma total Lo de mayor que 1 Lo hacemos Con el formato condicional Aquí le damos Aceptar Mira aquí Lo que sucede Aquí estamos diciendo Suma producto Medio 1 Porque está tomando Está tomando Como referencia El dato Que está aquí Este dato Que está aquí Ok Mira si yo utilizo Este Mira lo que sucede Copio Y lo pego Solamente Entonces mira Que suma producto Es 1 Vamos a utilizar Este que es Que se repite Perdón Que se superpone Con otro Y vas a ver Que la función Suma producto Dale Pega especial Me tiene que dar El resultado En este caso Ah Como seguimos Utilizando el primero Perdón Como seguimos Utilizando el primero Vamos a decirle Que la función Suma producto Estamos haciendo Referencia A este de acá Perdón Vamos a hacer Referencia a este Para que me dé Lo mismo En lugar de Este que está aquí De 8 Vamos a decirle Este que está aquí F4 F4 Bueno En este caso Es indiferente Porque solamente Va en una celda Y aquí Vamos a Borrar Y vamos a decirle Que este de acá F4 F4 Y mira que aquí Tenemos Vamos a mirar El resultado Mira que me Tiene 2 Vamos a aplicarle Este Que no se superpone Con nadie Vamos Le damos Pegar Y mira que me da 1 Es decir Mira Con esta función Estoy resumiendo Todo esto Que está acá Ok Ahora que lo que tenemos Que hacer Es replicar Esta misma Solución Esta misma Solución A través del Formato condicional Mira aquí Tenemos esto Tenemos esto Aquí sabemos Cuáles son las Que se superponen Y podemos Ya Utilizar el Formato condicional Pero antes Mira lo que voy a hacer Voy a Copiar esto O lo voy a Volver a hacer Para que Me comprendas Aquí Vamos a aplicarle Aquí Superpone Como ejemplo Superpone Ya sabes Si es mayor que 1 Es porque se superpone Aquí le voy a decir Mira Simplemente Para recordarte Aquí es Suma Producto Suma Producto Aquí vamos a decirle Que esta fecha Inicio Vamos a abrir Paréntesis Vamos a hacerlo Acá arriba Suma Producto Es Menor O igual Que estas Cierro Paréntesis Por Abro Paréntesis La primera Fecha Fin Le digo Mayor Mayor O igual Que Estas Que están Aquí Cierro Paréntesis Cierro Paréntesis Y aquí me dice Mira 1 Y los que son 2 Mira que aquí Se superpone Listo Ya teniendo Esa parte Claro Que lo que Tenemos que hacer Es aplicarle Formato Condicional Esto simplemente Para volverte A explicar Que todo Lo que te acabo De detallar Uno a uno Pues aquí Lo podemos hacer De esta forma Listo Voy a copiar Esto que tenemos Aquí O simplemente Hagámoslo De nuevo Vamos a quitarle Esto Porque ya no Lo necesitamos Vamos a señalar Vamos a eliminar Ahora vamos a señalar Donde vamos a aplicar El formato Condicional A todo este Rango de datos Fecha Inicio Formato Condicional Administrar Reglas O nueva Regla Vamos a correr Un poco Para acá Nueva Regla Vamos a la última Opción Utilice una Fórmula Que termine Las celdas Para aplicar Formato Y aquí Vamos a aplicar La función Sumar Producto Sumar Igual Sumar Producto Abro Paréntesis General De toda la función Sumar Producto Y abro Paréntesis Para la primera Condición ¿Cuál es la primera? Que la fecha Inicio F4 F4 Porque necesito Dejar fija Solamente la columna Porque D es la columna De la fecha Inicio Y a medida que Lleva hablando Las demás Pues va aumentando La fila 7, 8 Y así Sucesivamente Pero la columna Siempre va a ser la misma Que es la D Que es que sea Menor O igual Que esta fecha Fin El rango De la fecha Fin Si va con El símbolo Moneda De referencia Absoluta Aquí Cierro Paréntesis Multiplico Por Abro Paréntesis Aquí viene la fecha Fin Lo mismo que la fecha Inicio Vamos a dejarla Fija Solamente en la columna E7 Sea Mayor O igual Que esta fecha Inicio Aquí Cierro Paréntesis De Esa evaluación Y cierro Paréntesis General Recuerda Cuando digo Paréntesis General De la función Suma Suma Producto Ok Ten en cuenta Que necesitamos Identificar Cuando se superpone Es decir Cuando sea Mayor A 1 Por tal razón Aquí le digo Mayor A 1 Es suma Producto La función Vamos ahora si A aplicarle el formato Que queremos Mostrar Cuando se cumple Esa condición Aceptar Aplicar Y mira que aquí Ya me muestra Las que se superponen Con el formato Condicional Y la función Suma Producto Hacemos todo Con esa función La razón por la cual te expliqué Paso a paso Es para que comprendas Que la función Suma Producto Necesita Una o varias Matrices Internamente Él ya está evaluando Esta matriz Y esta matriz Multiplica Y posteriormente Lo que hace es Sumar Ok Importante esto Ahora presta atención Si este contenido Te gustó Te aportó Por favor Considera compartirlo Somos lo que compartimos Te tengo una inquietud Referente A este ejercicio Y a esta parte Del video Le hemos llamado Pregunta Triple E Pregunta Triple E ¿Cuál es la pregunta Triple E Del día De hoy? La pregunta Triple E Del día de hoy Es la siguiente ¿Qué sucede Cuando en la función Suma Producto Solo se anexa Una sola matriz? ¿Qué sucede Cuando en la función Suma Producto Solo se anexa Una sola matriz? Recuerda que Matriz O también Se le denomina O también Se le denomina Rango De datos ¿Dónde espero Que me respondas Esa pregunta? En la zona De comentarios Respóndeme Si te aportó Respóndeme La inquietud A esa pregunta Que durante el video Ya la expliqué Así es que Para que la tengas Refresques Comprendas Y aprendas más De esta función Suma Producto En la zona De comentarios Y para el próximo video El cuarto video De la serie Voy a dar solución A esta inquietud Así es que Participa con tu comentario Porque voy a mencionar A los primeros Que respondan A las primeras Diez personas Que responden La voy a mencionar En el siguiente video Si viste el video Si no viste Si no pasaste Desapercibida Cuando expliqué esto Devuélvete Mira el video Y ahí te darás cuenta Cual es la solución A esta inquietud Perfecto Mira En Especialista en Excel Estamos creciendo Si quieres unirte A esta familia Si no perteneces Todavía a la comunidad Triple E Intégrate Te invito A que te suscribas A nuestro canal De YouTube En la zona de descripción Te estoy dejando Varios links Entre ellos Un link Para que te suscribas Para que hagas parte De esta familia O puedes hacer Click Así como te estoy mostrando En este pequeño video Le haces click Te suscribas A través de la campana Para que sea YouTube El que te envío Notificación Cada que publicamos Un nuevo contenido Tal cual Como te acabo de explicar Comparte ese contenido Déjanos tu comentario Déjanos la respuesta Y ya sabes Que estamos publicando Contenido Importante De valor Doy las gracias Por llegar hasta este punto Nos vemos En la siguiente entrega Te envío Un abrazo virtual Quien te habló Alfonso Lennis Líder de Especialista En Excel Punto com